Con la presencia del rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, la preparatoria 9, ubicada en la colonia El Briseño, en Zapopan, estrenó instalaciones remodeladas para que cientos de alumnos tengan un mejor desarrollo estudiantil. Muestra de ello es el auditorio, el complejo deportivo, la plaza cultural y el ágora, donde se impartirán clases de filosofía. Ahí, Gabriela Torres, exalumna de este plantel, dio muestra de su capacidad bilingüe al ofrecer un mensaje a sus excompañeros en inglés. Comunica tus ideas y tus puntos de vista y mantente abierto a los de otros también, porque la sabiduría tiene un enorme poder y merece ser promovida. Yo creo que compartir, escuchar y reflexionar son las bases de cualquier método de escuchar. Tu voz merece ser escuchada y siempre tienes chance de contribuir a las discusiones, incluso si no crees que lo tienes. Gracias por escuchar. En este recorrido, el rector convivió con los alumnos, se tomó fotografías y se comprometió con ellos a regresar a impartir una clase en la recién remodelada Ágora. Prometió que sería divertida. Es una clase bien divertida que se llama teoría social, entonces, es aburridísima, pero conmigo van a ver que no. Es que ya viene la fil y ya nos robaron toda la agenda. En enero. En enero me comprometo. Y hacemos una clase aquí en Estágora y me comprometo a venir a dar una clase, espero no aburrirlos. Y en verdad, felicidades al papá que debe estar muy orgulloso y felicidades a nuestra exaludna, Gabriela, por tan bonita exposición y tan bonita pronunciación y tan bonito el lenguaje. Y qué impresionante que además el lenguaje, hacer filosofía, poesía y pensar en otro idioma no es cualquier cosa. Felicidades, Gabriela. Con imágenes de Juan González para Señal Informativa, Iván de León Meléndrez.